El mundo vuelve a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven a ritmos de donde salieron Donde acaso no hicieron más de un amor Acuerdas por solitario del pasado Cuantas veces los ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor Todos vuelven más El aire quita en sus manos La flor del pasado Su aroma de miel Lo dice muy claro al oído Su cuarto abrendido El atardecer Lo dice con voz misteriosa De alto y de rosa De luna y de miel Es tanto el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que venga en ayer Es tanto el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que venga en ayer El recuerdo de la tierra Que venga en ayer Y el recuerdo de la tierra Que venga en ayer ¡Los dos, 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 dos! Todo vuelve y en ayer El recuerdo de la tierra El recuerdo incredible No voy a nada La memoria de un amigo Agárrate que va a pasar caballero La memoria de un amigo Agárrate que va a pasar caballero La memoria de un amigo Agárrate que va a pasar caballero Agárrate que va a pasar caballero La memoria de un amigo Agárrate que va a pasar caballero 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 ¡Gracias! 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 No te equivoques, si me eres quien canta Ni la rosa de la vida que me acompaña Ni la rosa de la vida que me acompaña